Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás Fui un callejero buscando la libertad, como perro pero no la pude encontrar Buscando por cielo, tierra y mar, pero sé que no la encontraré jamás Escapando de mi realidad y de mi problema mental Andaba en la calle y no era por droga, solo quería quitarme del cuello esta soga Que me tiene ahorcado, y a las tristezas atado, mucho más al pasado Problemas que no he olvidado, no busco ganarle a nadie, tan solo libertad y libertinaje Callejero aumentando el kilometraje, siempre gorra y tenis, nunca he andado yo de traje Pues soy rapero callejero, y en cada renglón es mero Y de nadie nada espero, pues nunca será lo que yo quiero Por eso debo dejar de jugar, ponerme a luchar, para libertad encontrar Mi mente está cerrada, solo soy un perro callejero sin manada Buscando algo que tal vez no exista o sea una mamada Me encerré mentalmente mientras el tiempo pasaba Y cada día fue peor, prisionero entre problemas que cabrón Para adelante yo voy, como un rider pues simón Sé que como yo no hay un montón, pero con mi pensamiento nadie me igualó Cada quien se encierra en su propio mundo Y de tristezas yo abundo, que absurdo Nadie ayuda pues unos se hacen los ciegos y otros los mudos Viviendo en el inframundo, muchos buscaron libertad y nadie pudo Yo soy como un círculo viviendo en un mundo de cubos No nací para este planeta, solo para mi libreta Y de letras preparar, siendo callejero buscando la libertad Buscando la libertad Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otro Y sobre los otros no pasar jamás Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otro Y sobre los otros no pasar jamás